Te veo cansado. No dormí. ¿Estás teniendo sueños de Rene? Franky ha estado de prisión un mes y medio y no hemos hecho nada. Solo quiero hacer cosas correctas. Necesito mi trabajo de vuelta. Cousins, tú y Cuevas Cousins están en la calle, vendiendo esa mierda, matando a niños. Te voy a decir que lo más que me encanta de este personaje ahora mismo, de esta segunda temporada, es las cosas que Franky tiene en agenda. La creadora, Rebeca Cutter, que es la creadora y la escritora del programa, junto con su equipo de trabajo, han hecho una temporada espectacular en la cual vas a tener unas sorpresas que te vas a dar cuenta de las cosas con que Franky viene. Franky está saliendo de la cárcel y está en busca de establecer su imperio nuevamente. Está en busca de lo que se le quitó hace un tiempo atrás y está de regreso y viene sin escrúpulos, mi hermano. Viene sin escrúpulos, este muchacho, Franky no tiene, si le cogieron miedo antes, ahora es peor. Y acaba de añadir a su equipo de trabajo, a su primo, Jorge Cuevas, que es interpretado por el tremendo actor Luis Guzmán. Así que estos dos individuos son los primos Cuevas que sinceramente tienen que prepararse por lo que viene. El personaje mío también encuentra una evolución diferente también porque ahora está fuera, está con su hijo, con su mujer, y también está tratando de balancear el negocio. Y también vienen unos momentos de traición o de cuestionar la lealtad. Porque recuérdate que al principio, en la primera temporada, él incita a que su novia tenga una relación con Abruzzo. Y entonces ahora se queda esa incertidumbre, esa pregunta de que a lo mejor todavía tienen algo o no. Y pues eso es una de las cosas que mantiene a Franky un poquito inquieto. Pues mira, es una muy linda pregunta y muy, muy cierta. Frank, primero que nada, Luis y yo tenemos una relación muy linda que pues nos conocimos ahora en este proyecto. Y somos ambos puertorriqueños y tenemos una química extraordinaria. Pero a la misma vez, ves como Franky, como tú dijiste, es un poquito más acertado, más discreto, o más recatado, más meticuloso en sus decisiones. Jorge, no, Jorge es un loose cannon. Jorge dispara desde, como te dice aquí, desde la cadera. Él dispara y después se pregunta. Entonces vemos cómo eso a veces trae problemas entre ellos dos. Porque él quiere hacerlo de una forma y Franky quiere hacerlo de otra. Y obviamente, ¿quién es el jefe? Franky es el jefe. Entonces eso también se pone a cuestión, porque entonces trata de tratar de challenge me. De como que dice, ok, y le digo, espérate, ubícate, ubícate, sabes cuál es tu posición. Ubícate porque, y entonces fue una linda dinámica porque está ese conflicto. Vamos, si no hay conflicto, es aburrido. El programa es aburrido. Tiene que haber un conflicto siempre. Otherwise, el programa te va a aburrir. Y ver la dinámica de estos dos individuos que son familia y se aman y se quieren. Y a la misma vez están cuestionándose el por qué. Porque obviamente está de por medio la novia, o sea, de Franky, que no tiene una muy linda relación con Jorge. Y entonces pues vemos cómo esa situación en la cual Franky se ve en el medio de que, pues, le quiero hacer, sabes, tengo que apoyar a mi mujer, pero también tengo que apoyar a mi primo. Y de una manera u otra, crea ese conflicto. Y dijiste algo muy cierto. En el cual Franky es un poquito más vulnerable cuando tiene que ver con su familia. Que es lo que me gusta del papel. Porque él es villano. Sí, él es el malo, el villano. Pero es humano. Es humano y tiene sentimientos. Y eso es lo que yo siempre digo de los villanos. Yo no quería ser el típico villano que soy malo y mato. No, no. Yo quería ser un villano en el cual la gente pueda decir, bueno, es malo, pero me gusta. ¿Entiendes? Es malo, pero puedo entender el por qué está haciendo esto. O es malo, pero entiende. Siempre le pongo a la gente a dudar. Y eso es algo de las razones por las cuales me encanta cómo Rebeca y mis escritores han desarrollado este programa. A mí este programa y el personaje y me han dado la oportunidad de poder darle vida. Pues mira, muy linda, tremenda pregunta. No vemos eso durante esta temporada. Yo sí pregunté porque obviamente quería hacer un backstory de quién, de cómo. Y creo que en la primera temporada se habla un momentito en varias escenas en la cual él conoce a René cuando ella tenía solamente 19 años. y básicamente la sacó de la... Ella era una bailarina y estaba metida en la adicción, la de la adicción. Y yo la saco de la adicción. Yo básicamente la limpio porque la veo un potencial como para ser mi pareja. Y soy yo que la saco de ahí. Porque si te acuerdas, hay una escena en la cual Osito le dice, o sea, que tú estás utilizando otra vez. ¿Tú quieres que Frankie se entere de esto? O sea, que te das cuenta que Frankie vio a una persona que dijo, esta mujer tiene potencial, la puedo sacar de aquí, de esta porquería. Aunque él la vende, pero la saca a ella y decide tener una familia con ella. O sea, que vemos ese pedazo muy lindo, si lo miras desde ese punto de vista. Pero no vemos un episodio específicamente de eso, no. Lo que sí vemos es cómo de ahora en adelante esa relación se va a ver a prueba. Qué tan fuerte es el amor entre ellos dos. Y sin dar mucho que hablar. Porque hay unas situaciones en las cuales vemos lo frágil que puede estar la relación entre ellos dos. Y si el amor obviamente puede conquistar o salir adelante por encima de todo lo demás. Y especialmente el amor a su hijo.